Advertencia, este canal está creado con el único fin de que tú puedas reparar tu terminal desde casa Así que si estás pasando por problemas te invito a que te suscribas y que te unas al grupo de Telegram Porque ahí vamos a poder tener un contacto más directo Una vez habiéndote dicho esto, vamos con el intro Hey, estás ahí, gracias por venir Si caíste a este menú te digo, no te preocupes Si tienes un Redmi Note 9, un Redmi Note 10, un Mi Mix 4, un Mi 11 Ultra Y estás en este problemita, te digo, es muy sencillo de salir Solamente basta con presionar la tecla de volumen abajo, la tecla de apagado Esperar unos segundos y ya tu móvil se va a reiniciar Si es que tu móvil no se llegara a reiniciar y prender con normalidad Eso quiere decir que el daño que le hiciste a tu terminal es más fuerte Y eso es por andarle instalando cosas que no sabes o por estarle abriendo el Bookloader Y por alguna u otra razón lo dañaste O ya sea porque instalaste una aplicación que hizo daños en tu sistema y te lo dejó en este menú Si no puedes solucionarlo, te va a tocar acceder al modo oculto de todos los Xiaomi Que eso va a ser posible cuando presiones la tecla de volumen arriba y apagado al mismo tiempo Mientras estás en ese menú del conejito y vas a ver que te va a aparecer el menú Mira, yo te muestro hidrosa Aquí está Así es, presionando la tecla de volumen arriba Entonces, una vez estemos en ese menú Esperame hidrosa, te muestro Vamos a reiniciarlo Para mostrarte como se entra Si ves, para entrar a este menú Solamente basta con presionar volumen arriba y apagado Y una vez, pues se haga todo este procedimiento Va a entrar al menú que necesito Miren hidrosa Ahí una vez se quita el logo Vamos a soltar la tecla de encendido Y nos vamos a quedar con la tecla de volumen arriba Esperando a que inicie este menú Una vez inicie este menú Vamos a irnos a donde dice Wipe Data Y lo vamos a seleccionar ¿Cómo vamos a seleccionar esto? Pues presionando la tecla de volumen Para podernos desplazar Nosotros necesitamos entrar en Wipe Data Una vez entremos en Wipe Data Vamos a darle ahí a entrar Wipe Data Y le vamos a dar donde dice Wipe Data Para borrar todo el contenido Algunas personas llegan hasta aquí Le dan Wipe Data Y vuelve otra vez al modo Fast Eso quiere decir que el problema que tiene su terminal Es más fuerte Así que ahí en la esquina le voy a dejar un video Donde le va a ayudar a solucionar su problema a la perfección Si es que con ese video no puede Pues ahí le voy a dejar una guía completa Porque seguramente usted estuvo modificándole Lo del Fast Lo del Recovery Y le estuvo modificando Cosas que necesitaba permisos de superusuario Y por alguna razón dañó el sistema Entonces le va a tocar utilizar el Mi Flash Así que aquí en la esquina le voy a dejar una guía Que dura 25 minutos Donde le voy a explicar paso a paso Cómo solucionar este problema Solamente basta que tú le pongas un poquito de tiempo Y que tengas un ordenador Espero que te haya gustado este video Si es así No olvides comentar ni compartir Recuerda tenemos un grupo de Telegram Con 780 personas Únete a ese grupo Porque si tienes algún problema con tu terminal Obviamente por ese grupo Hay personas que ya han pasado por tu mismo problema Y te van a poder ayudar a solucionar Ese problema entre comunidad Una vez habiéndote dicho esto Nos vemos en la siguiente No es que No es que no pueda vivir sin ti Pero en verdad te me hace mucha falta